Osasuna Osasuna, uno de los equipos más flojos que han pasado hasta la fecha por el Ramón de Carranza Los amarillos dominaron de principio a fin y salvo contadas ocasiones como la que vamos a ver próximamente a los 11 minutos de la primera mitad en que Purroy, a centro de Lecumberri, estrelló el esférico en el larguero el peligro estuvo en el área defendida por Biurón Reaparecía Bolaños con los gaditanos y Francis jugaba por vez primera desde el inicio del partido El Osasuna no contaba con dos de sus mejores hombres, Rípodas y Orejuela Ambos conjuntos se jugaban mucho en este encuentro Los navarros dejar alguno de los 9 negativos y los cadistas llegar a la frontera de los 20 puntos que podían significar la permanencia El marcador lo inauguró de esta forma que vamos a ver Ricardo Escobar Se cumplían los 14 minutos del encuentro Vamos a tener ocasión de ver la repetición del bonito tanto El balón rebotará en Villa y ahí está Ricardo Escobar batiendo al meta a Biurón Con este resultado acabó la primera parte Ya en la segunda, Lumbreras ahí tuvo una excelente ocasión pero acertó a despejar Jaro El segundo tanto va a ser en un centro de Sánchez y ahí lo tienen cabeceando de esa forma tan impecable Francis Veremos la repetición Arica y Francis elevando el esférico por encima de Biurón Alegría en el debutante desde el principio de este partido Francis Pepe Mejías Ahí lo tienen, sin duda el mejor hombre de los que se encontraban en el terreno de juego Observen el lanzamiento de esta falta Mientras está contando los pasos Lamo Castillo se ejecuta y el árbitro decreta córner Y de nuevo el mayor de los Mejías en acción Lecumberri logrará despejar a córner Con el resultado de 2 a 0 concluyó un aburrido partido Es que todos los partidos de nosotros